¡Malempatis! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Flor! ¡Malempatis! ¡Ay! ¡Más guíte! ¡Ginay! ¡Los es casados! ¡Más guíte! ¿Tú? ¿Cámoslo? ¡Más guíte! ¡Más guíte! ¡Más guíte! ¡Malempatis! ¡Más guíte! ¡Más guíte! ¡Más guíte! ¡Más guíte! Si quiero decir qué! ¡Me soy ballращo! Mel heinio? ¡Más guíte! ¡Noló! ¡Más guíte! ¡Cabe escucharlo! ¡Más guíte! ¡M 멋있a! gemachtisig! . . . . Se le hacía un poco de desigualdad. En este año, el que se le hacía, se le hacía un poco de desigualdad. En este año, la gente se le hacía un poco de desigualdad. En el año pasado, los que se le hacía un poco de desigualdad. ¿Están chicos bien? ¿Estás bien hacer las cosas? ¡Oh! ¡No puedes hacer la ti! ¡No puedes hacer la bala! ¿Cómo pueden hacer hacer la pinta? ¡Soy board! ¡Puedes hacer la pinta! ¡Soy board!